Bienvenidos gente a un nuevo video en el canal y bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera de Brian D'Angelo. En el capítulo anterior ganamos uno de los clásicos ante el Manchester City por la Premier League, el otro lo perdimos y quedamos eliminados de la Carabao Cup, pero lo más importante es que clasificamos en la Champions a los octavos de final como líderes de nuestro grupo. Pero como ya sabrán todos, quedar líder de tu grupo no sirve de una absoluta mierda porque en el sorteo nos tocó el Real Madrid y ahora vos me vas a venir a decir cómo carajo y en qué grupo el Real Madrid quedó segundo. Es increíble la mala leche que tengo para todos los sorteos que hago en este juego, pero bueno, es lo que hay, si hay que comer mierda, comeremos mierda. Por lo menos lo único bueno es que vamos a volver a ver el duelo entre D'Angelo y Vinicius y vamos a tener una pequeña revancha por la eliminación del año pasado, ¿no? Puede estar bueno eso. Bueno, capaz que... No, es una mierda. Vamos al video. Sin antes recordarles que si les gusta este video le pueden dejar un buen like, suscríbanse al canal si no lo están y activen la camperita de notificaciones para no perderse de absolutamente ningún contenido que salga de este hermoso canal. Ahora sí, vayamos con el video. Arrancamos con un 3-1 frente al Sheffield United para ir arrancando motores y tener un poquito de entrenamiento de cara al partido frente al Real Madrid. D'Angelo tuvo un partido no tan bueno, pero es un 7.3, no está tan mal. Después un 2-1 frente al Brentford con gol de D'Angelo, 8.7 de media. Acá obviamente se ve una mejoría, ya jugando en casa, mucho más cómodos. Y de ahí nos vamos a un empate frente al Wolverhampton, como siempre, estos equipos como también el Brighton, que te hacen partido porque sí, pero bueno. D'Angelo tuvo un partido de mierda, eso sí, es clarísimo. Acá no hay excusa, tuvo un partido de mierda. Pero se pudo recuperar con el siguiente partido frente al Fulham, en donde metió un gol y también sacó un 8.7 en el 3-1 en Craven Cottage. De ahí nos vamos al mercado de transferencias de enero, que empezó y mal, como siempre. Porque tenemos que Owen Wendell se va del equipo y ahora su destino será la Lazio de Italia. Antes teníamos un millón de laterales, ahora no tenemos ninguno más o menos. Pero bueno, así empezamos las cosas. Se viene partido ahora frente al Tottenham, que está quinto en liga. Un partido para ya ir calentando motores y empezar bien con el gameplay. Acá vemos que el United toca desde abajo y hay el regalí... Ay, chicos, cuidado, hay que tener más cuidado con esas pelotas. Cuidado, muchachos, dejé a que... Ay, la regaló de Gea, la concha de mi hermana. Pero te estoy diciendo, cuidado con los regalos. No, hacemos que más... Podemos ser los más pelotudos, me pueden dar un título que diga... Honrando a los más pelotudos y que diga Manchester United. Dale, hermano. Dos regalos en uno le hicimos, dos por uno. ¿Qué es una woper, boludo? La concha de tu hermana. Ya empezamos como el culo. Uno a cero abajo. Muchachos, por favor, metámosle un poco de onda. Ya arrancamos mal. Se vienen los pases al medio y le quedan Didi. ¿Pilota? Ah, no eran Didi, era Lang. ¿Y quién carajo le importa? Si estamos perdiendo porque somos más boludos que una heladera. Boludo, dale. Vamos en un poquito. Se viene Dancher, lo que siempre le ganan con el cuerpo. Es impresionante, pero roba la pelota. Se viene Dancher y le pegó. Y hasta Jalafont. Hasta Jalafont mandando la pelota al corner. Por favor, empatemos este partido porque si llegamos a perder por esa, bolude, sería terrible. Cuidado acá que la tiene Sancho. La va a tocar con D'Angelo que le dan un pase espectacular. D'Angelo que recorta al medio. Se va a meter al área. Entre D'Angelo. Entre nueve. Gol. Bien. Bien, 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 muchachos. Uno a uno. Ahí está. Esto es lo que quería ver. Festeja a D'Angelo. Festeja el United. Me hubiese gustado que vaya a buscar la pelota, pero... Bueno, igual. ¿Qué carajo importa si vamos a buscar la pelota o no? Si después el boludo de Gea se la da en los pies al nueve de ellos. ¿Vos lo de qué querés? Es la misma mierda. Es lo mismo que nada. Así que estamos uno a uno a pensar en el segundo gol y demos vuelta a esta situación de mierda, muchachos. Se viene el United que parece que recapacitó después del gol. Sancho con pelota al medio para D'Angelo que está habilitado. Le puede pegar la picadita. La mantaquita que mandó al correo. El arquero casi se le mete. Se viene el centro que lo va a pedir D'Angelo. ¿Qué hace D'Angelo? Cabezoso al medio. La pelota que sacó en la línea. La bocha que sacó en la línea. La fue mandándola al córner. La va a pedir D'Angelo. La vuelve a tirar al medio. Queda el tiro. Y el rebote. Hay rebote para el United. Cuidado con lo que puede pasar acá. La van a tocar por la banda. Se viene el anga que puede tirar el centro. Cabecea a D'Angelo. Ahora sí, carajo. Gol del Manchester United. Claro que sí. Hay gol de D'Angelo que le anticipó muy bien al defensor. Y ama. Tiró esta. ¿Alguno le dijo algo? Algo para... Perdón, perdón. Pregunto. Yo me meto medio en los chismes. Soy como Ángel de Brito, ¿viste? Pero alguien le dijo algo. Porque hizo así, ¿eh? Hizo así. Yo lo vi. Lo vi con estos. Lo vi. Hizo así. Para alguien irá. No sé. Para Esteban Edul. No sé. Para alguno irá. Gol del Manchester United por el momento. 2 a 1 ganando. Y empieza la segunda parte. Muchachos, ya la perdemos. Pase malo de D'Angelo. Bueno. No pasa nada. A recuperar la pelota. Cuidado porque puede entrar solo. Ahora está Burkan solo. Solo está. Está solo. Está solo. Y va a ser gol. Y sí, boludo. Va a ser gol. Yo no entiendo. Ni acompañados entran al área. Entran solos. Hay tres tipos que se fueron a marcar a uno. ¿Qué hacen, man? ¿Qué hacen? No, empata el Tottenham. No, eso es una locura. Ay, por favor. Ganemos este partido que está haciendo una verga en defensa. Por favor. Ayudemos un poco en ataque, hermano. Pelota que le va a caer a D'Angelo. Entra al área. Después del toqueteo se viene D'Angelo. Pégale. Ay, la pelota por arriba del travesaje. Amarilla para este muchacho. Bueno, ya es todo un quilombo este partido. Saca del arco el Tottenham back. A tocar en corto seguramente. La font se equivoja. Se la regaló D'Angelo. ¡Vamos! Regalito gratis. Gol del Manchester United. Se equivocó la font en el fondo. Merry Christmas to everybody. Ha llegado Navidad temprano. Y mira el regalito que me dejó la font. Pero qué lindo. Me dan más alegría que los calzoncillos que me da mi abuela para Navidad. Qué lindo regalito que me hiciste, nene. Un 1 a 0. Y cualquier cosa. 3 a 2. Ya esto es una verga. Ya estamos en cualquier cosa. Estoy con la cabeza en el Real Madrid. Y yo qué voy a tener la cabeza en estos boludos del Tottenham. Que se viene Sarla y pega de ahí. Bueno, igual cortamelo el partido. Ya está, ¿no? Ya podemos pasar al próximo, ¿no? Muchas gracias. Yo con la cabeza en el Real Madrid ya lo dije. Pero si me puede cortar el partido antes de tiempo. Estamos bien. Estamos bien, ¿viste? Porque estamos ganando. Estamos flojos. Estamos flojos abajo. Estamos flojos abajo. Mamita querida. Brian D'Angelo que se va con un 9.9. Ah, pero esta media no la tuve en mi vida, bludo. Porque casi siempre que meto un hat-trick te pone un 7.6. El juego de mierda este. Pero bueno. Bueno, ahora hice todos los objetivos. Ten Hag está culo para arriba. Le encanta la vida. Todos me celebran el hat-trick. Muy bien, bueno. Al próximo partido, muchachos. Bardiol. Bardiol, vos mejora en defensa, flaco. Porque sos horrible. D'Angelo completa un triplete contra el Tottenham. Buen partido de D'Angelo. El resto, bueno, flaqueó un poquito. Pero tranquilos. Vayamos al próximo partido que es por FA Cup. En donde D'Angelo hizo un partidazo. Doblete. 10 de valoración. 3-2 frente al Cruel Alexandra. Nos metió dos goles el Cruel Alexandra. Estamos hasta la verga en defensa, como ya dije. Pero, ojito. Porque tuvimos la baja de Windle. Y ahora llega Ndidi. Bueno, por lo menos no es el mismo jugador. Pero alguien llegó, por lo menos. Algo teníamos que hacer. 2-0 frente al Brentford luego de esta victoria. Bueno, de esta victoria de contratar a Ndidi. D'Angelo hizo un partido de mierda. Pero bueno, ganamos en liga. No pasa nada. Seguimos acumulando puntos. Y de ahí un 4-0. En donde D'Angelo nuevamente se rascó la pelota. Y mirá que hicimos 4 goles. 4 goles. Y D'Angelo aún así se rascó los huevos. Pero bueno. No importa. Vayamos al siguiente partido, muchachos. En donde tenemos un 3-0. En donde D'Angelo tuvo mucha más participación. 8.7. Un golcito. 3-0 frente al Fulham en FA Cup. Y ahora sí nos vamos a el partido que más importa antes del duelo frente al Real Madrid. Que es frente al Manchester City. Clásico en el Etihad, muchachos. Clásico de Manchester nuevamente. Vamos a ver si no lo sufrimos tanto como los anteriores. Se viene el United con la pelota. Después de tanto rebote le queda la bocha a D'Angelo. Que la puede meter en área. Está solo Ndidi. Solo Ndidi para el cabezazo. La bocha que roste, muchacho. No se puede creer. Y si llega a venir el gol del City acá. Bueno, menos mal que la recuperamos. D'Angelo con la pelota en la banda. Y está solo. Si se la dan, va solo. Y sí, va solo D'Angelo. Puede ser el primero. Ndidi te enseño a patear. Se viene D'Angelo. Así, Ndidi, pero con la cabeza, boludo. Gol del Manchester United. Gol de Brian D'Angelo. Y si no aparece este muchacho, ¿quién carajo? Va a aparecer, por favor. En las simulaciones son todos crack. Son todo el Brasil del 70. Pero después, cuando jugamos y no aparece D'Angelo. Los muchachos se quedan pareditos como un cono, hermano. Hay que jugar un poquito, viejo. Pongámosle un poco de onda como le pone D'Angelo. 1 a 0 arriba. Y empezamos bien el clásico. Pero todavía falta mucho. Todavía falta mucho tiempo para terminar. Estamos ya en el segundo tiempo. Y ataca el City con Haaland. La toca a la banda Foden Caracancel. De vuelta con Haaland. Que puede tirar en el centro. ¿Qué va a hacer Haaland? La tira para atrás. Toca para Cancelo. D'Angelo, no trabajás de prostituta. ¡Cerra un poco las gambas! ¡Pelotudo! Todos los goles te lo meten por abajo en la pierna. ¡La puta madre! Ay, encima ya termina el partido. Minuto 87. La puta que me parió. D'Angelo con la pelota. Y pégale de ahí. Si estamos jugadísimos. Mirá, me tapa el super tiro Ederson. La concha de mi hermana. 1 a 1. Se termina el partido. Último minuto de juego. Esto se va a terminar en el empate. Pero queda una jugada más para el United. Se viene D'Angelo con la pelota. Quiere hacer el amague. Se va. Tira la pelota a la banda. Con Sané que puede tirar en el centro. ¡Aparece D'Angelo! ¡Ahora sí! ¡Así en Didi, boludo! ¡Gol! ¡La del Manchester United! Apareció. ¿Quién? Brian D'Angelo. En el momento indicado, como siempre. Porque si estos partidos los simuláramos. El Anga en Neymar. Después lo tenía Cristiano Ronaldo en su pick. Pero después, cuando jugamos son todos burros. Y el único que aparece es Brian D'Angelo. Que pone esa palomita hermosa para poner la bocha adentro del arco. 2 a 1 en la última jugada. Y señoras y señores. No hay tiempo para más. Ha ganado el Manchester United de un partido complicadísimo. Yo lo dije. No quiero que se nos complique como en los partidos anteriores. Y se nos complicó. ¿Por qué? Porque en defensa somos todos boludos. Cuando jugamos el gameplay somos todos boludos. Boludos. Y el único que tiene que aparecer es D'Angelo. El único que aparece, mejor dicho. No el que tiene que aparecer. Porque aparecen tienen que aparecer todos. Pero nunca aparece nadie. Aparece D'Angelo simplemente. Y esto yo no lo llevo a entender esto. D'Angelo es el único que aparece, mete dos goles y no cumplir ningún objetivo. ¿Qué querés, D'Angelo? Que te haga un huevo frito en el medio del partido, boludo. ¿Qué querés? No sé. No sé qué quiere D'Angelo, boludo. Está loco el pelado este. Bueno, doblete de D'Angelo frente al Manchester City. Hemos ganado el clásico. Y ahora sí, la cabeza en el Real Madrid, muchachos. Porque se va a venir el clásico. Bueno, el clásico ya se vino. Porque hay victoria en el derby, como lo ven acá en sus pantallas. Que nos podemos concentrar en nuestro propio rendimiento. Elogiar a los compañeros. O ser humilde. Y en este caso, voy a ser humildón. Voy a ser humildón. ¿Por qué no? Ya que estamos, somos humildes. Y ya está. Eso nomás. Pero muchachos, ahora sí, como dije, la cabeza en el Real Madrid. 4 a 1, gran partido de D'Angelo para calentar motores. Aunque ya lo estamos calentando hace mucho tiempo. Yo creo que es hora de irnos al partido, muchachos. ¡Claro que sí! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Partido de ida. Frente al Real Madrid. Muchachos, se viene el duelo. D'Angelo y Vinicius se vuelven a ver las caras. Se espera que haga Calulu su debut. Me chupa la verga. Yo quiero ir al partido. Yo quiero ir a este encuentro en el Santiago Bernabéu. Volvemos a visitar España. Como podrán ver, ¿con quién era? No me acuerdo quién era el que debutaba, pero no está. Se viene. Partido frente al Real Madrid. Así forman ambos equipos. Y nos vamos al Santiago Bernabéu. ¡Sí, señores! ¡Nos vamos al estadio de los merengues! Real Madrid-Manchester United. Partido de ida de octavos de final. Y salen los equipos a la cancha. D'Angelo con su camperita. Que le queda bárbara, le queda bárbara, le queda pintada. Y acá vemos a los dos equipos. D'Angelo que mira para todos lados. Diciendo, este estadio lo conozco. Este estadio... Acá me garchaba muchas putas, me acuerdo yo. Sí, sí, acá. Cuando estaba yo en España, garchaba bastante cuando estábamos acá. Sí, está mirando todo, no remodelaron nada. No remodelaron nada. Los culos siguen siendo los mismos. Los culos siguen siendo los mismos. Y bueno, habrá que garcharlos, ¿no? Nos queda otro, muchachos. Mirá, está Raúl ahí en el fondo. ¿A quién carajo le importa? Yo vengo a garchar acá. Porque D'Angelo viene a eso. Viene a garchar, a ganar y pasar de ronda. Acá vemos a nuestros jugadores Varela. El hanga que tiene caro de cagado. Sancho, que ni te digo. Sancho tiene... Sancho ya está cagado. Ya tiene los calzones cagados. Pero bueno, se viene el partido, muchachos. Es el momento. Hay que poner la cabeza en el partido. La cabeza y la pelotita. D'Angelo saluda a los jugadores del Real Madrid. ¿Habrá encontronazo entre D'Angelo y Vinicius? A ver, lo vemos acá, ¿eh? A ver, está llegando Vinicius. A ver, cuidado. Está llegando Vinicius, ¿lo saluda? ¿Lo saluda? ¿O le pego una piña? ¿Lo saluda o le pego una piña? Lo saluda... Ah, no lo vi. Bueno, no importa. Empieza el partido. Me había olvidado que eso no lo puse porque se me cortó. Me cortó la cinemática. Así que arrancamos el partido directamente. Digamos que no hubo saludo y hay mala leche, muchachos. Así que, bueno, inventémonos una historia. Se viene Dembélé. ¿Por qué hace Dembélé? Silva con pelota para Encuncu. Y empieza el Real Madrid con todo. Pelota para ahí. Y el primero. Dale, metelo. Gracias, De Gea. Gracias. Gracias, De Gea. Uy, ya... Uy, el viejo conchudo de Carlo Ancherotti. Ya me había olvidado. Ya viene el pase para Sancho. Cuidado el pase al medio. Ojo, D'Angelo, que está solo. Varela para D'Angelo. Se viene D'Angelo. Puede ser el primero. Queda el rebote. ¿Cómo estoy con los cantos? ¿Cómo estoy con los cantos? ¡Túpame la pija, Duki! ¡Vamos! El mejor cantante del mundo. ¿Quién te conoce, Charlie García? ¡Golazo de Manchester United! ¡Golazo de D'Angelo! Acá lo vemos. La repetición de cómo la engancha después del rebote. 1 a 0 ganando en United. En el medio le tiré bifo a un par de músicos. No sé para qué carajo. Pero se viene ahora el Real Madrid. Pelota para Vinicius. Segundo tiempo en marcha. Entra solo Vinicius. ¡Alaria! ¡D'Gea! ¡D'Gea! ¿Cómo? ¿Está salvando D'Gea? No, pero nos está salvando las papas como locos, D'Gea. Cuidado acá. Le queda la pelota a Vinicius. La toca con Bernardo Ceoba. ¿Qué va a hacer Bernardito? Va a tocar al medio con bastón. Y sí, para Encuncu que está solo. ¡Y atajó a D'Gea! ¡Atajó a D'Gea, mamita querida! ¡Atajó a D'Gea, querido! Y se terminó. Y ya está. ¿Ya está? Sí, sí, ya está. Se terminó. Listo. No hay nada más. Ya está. Listo. Nos vamos. Chau. Nos vemos. Nos vemos la próxima, chicos. Literalmente el partido fue una verga. Fue una verga. Hubo tres llegadas al Madrid. Un gol nuestro y ya está. Ya está. Pero nos vamos a quejar. Partido de ida. Ganamos fuera de casa. Las estadísticas que te las mostramos mañana. Estamos bien. Yo creo que estamos bien. Vamos a festejar, ¿no? Y sí, festejamos. Por supuesto. Festejamos, claro. Estamos todos sentados. Medios paliuchos iguales. Pero estamos bien. Estamos festejando. Estamos piola. Estamos piola. Bien. Seguimos, muchachos. Estamos bien. Tranquilos. Ganamos 1-0 en el partido de ida. Bardiol. Bardiol. Bardiol tiene los ojos rojos. Me parece que Bardiol anda de acá. O sea, muchachos, hay que hacerle una estatua a DGA. Una estatua. Pero una estatua en pija hay que hacerla a DGA. Si no fuese por él, nos metían siete goles, más o menos. Y hablando de que nos meten siete goles, perdemos con el Wolverhampton. ¿Qué le decía antes yo de los partidos que en este equipo de mierda siempre te complican? Y bueno, D'Angelo se rascó a la pelota. Partido de mierda. 5.7. Un desastre. Pero bueno, después pudimos ganar. D'Angelo igualmente hizo un partido de mierda. También. Porque el que apareció fue Cristiano Ronaldo con su su mágico. Y ganamos 1-0. Pero ahora tenemos partido frente al Haiderfield por FA Cup. Partidos de mierda en FA Cup terribles. Gol de D'Angelo. 8.4. Y ahora yo me iría a la vuelta. Pero primero tenemos partido frente al Midas. Que me había olvidado un poquito. Estos muchachos no sé cómo están en primera. Le ganamos 3-2. Gol de D'Angelo. Y ahora sí, me voy a la vuelta, chicos. Yo me voy a la vuelta. Chao. Me doy vuelta y vamos a la vuelta. Malísimo fue. Pero bueno, vamos a la vuelta. Vamos a la vuelta. Yo ya estoy delirando, muchachos. 17 minutos, casi media hora de grabación. En realidad, yo ya estoy delirando. Parece que Bardiol me convidó de la que toma él. De la línea que se toma en el baño. Me convidó alguna. Pero se viene partido en el Old Trafford. Ahora sí. Ahora se terminó la joda. Fin del momento gracioso. Partido de vuelta. 1-0 arriba. Así forman los dos equipos. Hay algunos que vienen medio tocados, medio cansados. Sobre todo Sancho y Bardiol. Pero muchachos, vamos a salir con todo. Ábrame las puertas del estadio. ¡Se viene! El partido. Entre el Manchester United y el Real Madrid. Partido de vuelta. Ganamos 1-0 en la ida. Ahora estamos en casa. Salimos del túnel. Y señores y señores, salen los equipos a la cancha. Dancero, confiado. Saludando al público. Saludando a toda la gente que viene a bancar. Los trapos. Vinicius va a sentir el verdadero poder de nuestros 90 de media. Lo va a sentir. Porque si no se acuerdan, en el capítulo anterior, llegamos a 90 de media. Claro. No se note igual mucho. Porque la verdad que los últimos partidos fueron una verga. Pero Vinicius lo va a sentir. Nos saludamos con todo. Courtois. Bueno, ya te cogí la cola varias veces. Y a ver, a ver dónde está este muchacho. A ver, Vinicius, Vinicius. A ver, ¿se saludan? Medio frío el saludo. ¡Hay tensión en el estadio! Porque empieza el partido de vuelta, muchachos. Tenso saludo entre Vinicius y Dancero. Medio como un... Ahí. Nos damos la manicheta. Nos limpiamos la mano. Hacemos así. Pero, ojito. Porque puede haber guerra acá, muchachos. Pase Dancero al medio. Se la devuelve. Él le puede pegar. No le pega. Queda el rebote. Y ataja Courtois. Ataja Courtois. El tiro de Vanella. Mandando una pelota al córner. Minuto 17 casi de partido. La toca el United desde abajo. Tocan al medio con Dancero. Lo que puede hacer. Hace el amago. El recorte. Se entra al área. ¡Palo! Pelota que pega en el palo. Ay, ay, ay. Cuidado acá. Y la sacan después. Ay, 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 ay. Casi el primero del United. Cuidado con esta. Queda el rebote. Y ojo, Dancero. Se va D'Angelo solo. Sí, sí, sí. Se despistó la defensa del Madrid. Queda un rebote. Y se la dieron a D'Angelo. Que entra al área. ¡Gol! Del Manchester United. Ay, gol de D'Angelo. Que lo celebra con la afición. ¿Cómo se durmió la defensa del Real Madrid? ¿Cómo se durmió la defensa del Madrid? Hubo un rebote ahí en el medio. Adelantaron la línea. Y D'Angelo empezó a correr desde su campo. Y quedó solo. Quedó completamente solo. Saca del medio el Real Madrid. Ganando 1 a 0. 2 a 0 en el global. Para el Manchester United. En cúnculo busca a Vinicius. Ay, Foyt. Ay, Foyt. Vinicius entra solo al área. Y dos minutos podemos aguantar la ventaja. Que ya se vuelven a poner un gol de vuelta. La defensa. La defensa hoy. Está tiki, tiki, tiki. A mano cambiada está la defensa hoy. Dios mío. Se viene Vinicius. Cuidado la pelota al medio. Ay, ay, ay. Cuidado ahora con Dembele. Cuidado Dembele. ¿Qué va a hacer? El mosquito. El mosquito traidor. Que casi mete un golazo. Pero manda la pelota al córner de Gea. Segundo tiempo en marcha. Alexander Arnold para Dembele. Terrible. Pase que le metió. ¿Qué? Pase que le metieron a Dembele. Cuidado con esta pelota. Se viene el mosquito para Nkunku. Le queda la pelota a Silva. De vuelta para Dembele. Traidor, hijo de puta. Traidor, hijo de puta. Eso es lo que sos. Un traidor, hijo de puta. No tenés escrúpulos, forro. Empata la Serie del Madrid. Yo me quiero matar. Dios mío. ¿Por qué está tan mal la defensa? Por Dios. D'Angelo aparece de una vez, hermano. Pelota para Vareli. Queda solo D'Angelo en el medio. Le dieron, mira el pase. Queda solo D'Angelo para el segundo. Y sí, sí, sí. Sí, no aparecía nadie. Tiene que aparecer él. ¡Gol! ¡Gol del Manchester United! Gol de D'Angelo, mamita. Pero este no estaba en el otro campo. Bueno, no sé. Estos son los aficionados. Cataríe que compró el United para el partido. Ay, chicos. Hay gol del United. Menos mal. Menos mal. Hay gol del United. Vuelve a aparecer D'Angelo. Porque si no aparece él, no aparece nadie. Volvemos a ganar la serie. Estamos 3 a 2 arriba. Y aguantar el resultado. ¡Ojo, D'Angelo! Con ese pase para Sancho. Este puede ser el gol. Este puede ser el gol. ¡Defínelo, D'Angelo! ¡Que está solito! ¡No! ¿Qué? Ah, bueno. Ah, no. Ah, bueno. Y encima le queda una más al Madrid. No, si nos empatan acá somos los más pechos fríos. Cuidado, Bardiol. ¡Bardiol son sus pelotudos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, De Gea! De Gea, te chupo la pija, De Gea. No sé cómo pasamos. No sé cómo pasamos. ¡Ay, no! No, De Gea. No, De Gea. Te entrego el orto, De Gea. Te entrego el culo, De Gea. La pelota que sacó ese muchacho. Y pasamos a los cuartos. ¡No sé ni cómo pasamos a los cuartos! Me pone en el banco, el boludo. Bueno, no me importa. Te tomo en cuarto de final, muchachos. No lo puedo creer. No sé qué pasó. Bardiol es un desastre. Apareció De Gea como siempre en el arco. Y con un doblete de D'Angelo pasamos a la siguiente ronda de la Champions de manera agónica. ¡Ay, ay, 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 muchachos! La defensa hoy estuvo como un cono. Ganamos la etapa del torneo. El equipo logró llegar a la siguiente ronda de la competición. Bien, muchachos, bien. Podemos llevarnos el crédito, alabar el espíritu de equipo o ser humildes. Y yo, la verdad, voy a alabar el espíritu de equipo. Voy a alabar a De Gea, más que nada. Porque si no fuese por De Gea y por D'Angelo, obviamente. Pero si no fuese por De Gea, estaríamos al horno. Pasa también el Manchester City. Pasa el United, como ya sabemos. Pasa el PSG. Y el Barcelona le rompe el culo al Napoli. Pero todavía no están definidas las otras series. Las series del otro lado del cuadro. Así que todavía no sabemos nuestro rival para la siguiente ronda, muchachos. Así que hay que tener cuidado. Por ahora, lo único que sabemos es que D'Angelo termina el episodio con 45 goles y 7 asistencias. En 40 partidos, con 90 de media. Ya sabemos la bestia que es D'Angelo. Pero, como les decía, todavía no se sabe nuestro rival para la siguiente ronda. No tenemos rival para cuartos todavía. Así que habrá que esperar al próximo episodio. Si lo quieren ver, como ya dije antes, dejen un buen like, suscríbanse al canal. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse de ningún otro video. Abajo en los comentarios, en el comentario fijado, mejor dicho. Tienen mis redes para seguirme, como también las tienen en la descripción. Ya que están en los comentarios, tiren comentarios tirándole la goma a D'Gea. Porque la verdad es que sin él no estaríamos en la siguiente ronda. Y por supuesto, si quieren compartir este video para que más gente llegue al canal, lo pueden hacer. Pero ahora llegó el momento de mi retirada. Me voy a la poronga. Y espero que ustedes también nos estén moviendo en la próxima. Con mucho más, con mucho mejor. Y también sabiendo quién será nuestro rival en cuartos.